¡Hola! Bienvenidos al Club Castillo. Yo soy Bela. ¿Cómo están amigos? Los extrañé un montón. Espero que tuvieron un feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Y si cumplieron años, un feliz cumpleaños. Hoy arrancamos con una fiesta de colores. Y el color de hoy es... A ver... ¡Negro! ¡Muy bien! ¿Tenés algo negro cerca de tuyo? Si no tenés, está bien. Les voy a dar 10 segundos para ir a buscar algo negro. ¿Están listos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, corren, 4, 3, 2, 1... A ver, comenten en el chat lo que encontraron. ¡Gracias! 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 Amigos, ¿saben qué? A veces el color negro se usa para representar algo malo, algo oscuro, algo podrido Y hoy para nosotros el color negro va a representar el pecado Ahora vamos a aprender la frase del día Entonces repitan después de mí Nos vestimos, nos vestimos de gala De gala, muy bien, una vez más Nos vestimos, nos vestimos de gala De gala, muy bien Quizás dicen color negro, algo malo, algo sucio Y la frase del día es nos vestimos de gala ¿Qué tiene eso? Bueno, de eso vamos a hablar y te vas a quedar con la boca abierta I have to get ready for the king He gave me an appointment for me Nos vestimos de gala Nos vestimos de Jesús We get all dressed up We get all dressed up Nos vestimos de gala Oh, yeah, oh, yeah, oh Perdón mi vida El mostró Llena de corazón Al darnos libertad Jesús, tú eres esa luz que alumbra el interior, déjala, nos vistió, Jesús. Tú eres esa luz que alumbra el interior, déjala, nos vistió, Jesús. Tú eres esa luz que alumbra el interior, déjala, nos vistió, Jesús. Tú eres esa luz que alumbra el interior, déjala, nos vistió, Jesús. ¡Hola chicos! Hoy estamos hablando sobre el color negro. El color negro simboliza el pecado, lo que nos separa de Dios. Cuando pecamos nos alejamos de la comunión con Dios. A Dios no le gusta el pecado. Las indicaciones están escritas en la palabra de Dios. Estudiando la Biblia es cuando entendemos los sentimientos de Dios. Uno de los ejemplos más claros son los 10 mandamientos, donde nos dice exactamente lo que tenemos que hacer para agradarle a Él. También nos dice lo que no tenemos que hacer. Hay cosas que a Dios no le agradan. Y cuando las hacemos, entristecemos su corazón. Cuando pecamos, caemos en errores muy graves y cosechamos consecuencias dolorosas para nuestra vida. Como humanos estamos expuestos al pecado, porque no somos perfectos. Pero te tengo buenas noticias. Jesús, nuestro Salvador, siempre llega al rescate. Si has pecado, pídele ayuda. Y no importa cuál sea tu situación, Él te perdonará, quitará tu pecado y cambiará tu tristeza en alegría. ¿Entendieron chicos? El perdón de Dios quita nuestro pecado y cambia nuestro mundo de color. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Me encantó la canción de mis amigos! ¡Nos vestimos de gala! ¡Qué lindo! Tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez han estado pintando algo, tipo las nubes y el cielo, pero de repente manchas tu pincel con solo un poquitito de negro y arruina tu obra de arte? Así es con la vida. Quizás decís, yo no necesito la ayuda de Jesús, yo puedo hacerlo solo, pero descubrís que tu corazón está completamente negro. ¿Cómo puede ser que solo un poquitito puede manchar y cambiar tanto? Yo no sé la verdad, pero sí sé quién sabrá. ¡Grandpa! Lo vamos a llamar. A ver. Hola, ¿cómo estás? Hola, grampa. Estoy bien. ¿Vos cómo estás? Pues yo que estoy bien aquí en El Salvador y re bien viéndote a vos. ¡Re bien! ¡Qué argentino! Bueno, grampa, yo quería preguntarte algunas preguntas y dudas que tengo. Pregunte. ¿Cómo puede ser que solo un poco de pecado llene todo mi corazón de pecado? Bueno, tenemos que entender que el pecado original entró al mundo simplemente por haber, porque Eva y Adán comieron un bocado de una fruta que llamamos una manzana. El pecado en realidad fue desobedecer a Dios y la desobediencia, dice la palabra de Dios, que es igual a brujería. Es decir, si yo desobedezco a Dios, yo estoy adorando a otro Dios porque lo que Dios dice siempre va a ser verdad. Y cuando yo busco otra cosa que yo quiero obedecer, sea mi voluntad o Satanás, le estoy dando la espalda a Dios. Y cuando eso pasa, el diablo nos lleva más lejos de lo que queremos ir y nos tiene más tiempo de lo que queremos estar. ¿Y qué pasa si solo pecamos un poquito? Tenemos dos cosas. Como cristianos siempre vamos a cometer errores, son pecados, pero la gracia de Dios nos sostiene y Él nos ayuda a resolver los pecados. No tenemos que vivir bajo condenación, con un sentido de culpa constante, pero el pecado es pecado. Y cuando nosotros pecamos, le estamos abriendo la puerta a Satanás y lo que ya ha dicho, ya es la idolatría, la brujería. Y si no regresamos a los buenos caminos, los malos compañeros corrompen las malas ideas. Hay un dicho que lo que uno alimenta en su vida crece y lo que uno desnutre no da de comer, muere. Así que tenemos que evitar toda semblanza de pecado en nuestra vida. Tengo un versículo que quiero dejarle para que usted entienda que lo que tenemos que hacer se encuentra en Romanos 10, versículos 9 y 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, confiesa para salvación. Tan sencillo. Nosotros confesamos a nuestros pecados, confesamos a Dios, creemos que Él resucitó de los muertos. Y en ese acto, Él viene a nuestras vidas y nos perdona de nuestros pecados y nos hace hijos de Él. Así que en cuanto a pecados, nosotros no distinguimos entre pecados y grandes y chiquitos, porque todo pecado nos separa de Dios. ¡Wow! Entonces así, como dice el versículo, cuando confesamos que Jesús es Jesús, el Hijo de Dios, así sabemos que somos salvos. Y creemos que resucitó. ¿Cómo sé que soy salva? Porque cree que Jesús murió por sus pecados. Sí. Cree que resucitó de los muertos. Sí. Ah, pues, puede estar seguro. Eso me hace querer cambiar mi ropa. Ya no quiero estar en esta ropa negra. Ajá, yo también. Me voy a poner algo alegre. Bueno, Grandpa, muchas gracias por esta información. Me ayudó mucho con mis dudas. Te quiero mucho. Yo también. Bendiciones, Bella. Muchas gracias, Grandpa. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Wow! Chicos, en un segundo mi vestimiento puede cambiar. Cuando Jesús entra en nuestros corazones, nos vestimos de Él. El versículo de hoy es Galatas 3.27. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Recuerden, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Nos vestimos de Gala. Nos vestimos de Jesús. Hoy aprendimos que nos revestimos de Cristo y nos vestimos de Gala. Entonces vamos a hacer un dibujo y para esto necesitamos una hoja, una lapicera, fibra, lápiz. Lo que tengas. Vamos a comenzar haciendo a un nene. Le hacemos los ojitos, nariz, una sonrisa. Un peinado de Gala, como decíamos. Le hacemos, puede tener rulos, pelacios, lo que vos elijas. Se puede parecer a vos, a algún amigo. Le hacemos las orejas. Y acá viene la parte en la que tenés que ser creativo. Lo tenés que vestir de Gala. Entonces, vos le podés poner un corbate y un traje, o una camisita, un cinto, una faja. ¿Cómo te vestirías vos de Gala? Imaginatelo. Y hace algo lo más similar posible. Le vamos a hacer los bracitos. Y la mirada la vamos a poner a lo último. Tenemos al nene, vamos a dibujar a la nena ahora. Que a diferencia del nene, le vamos a hacer unas pestañas gigantes. Porque esta nena está bien arreglada para esta ocasión especial. Un peinado. Podés dibujarle algún peinado que vos sepas hacer, alguna trenza. O se lo podés dejar suelto. Y le vamos a hacer un vestidito. Bien de princesa. Hay un vestidito. Y unos zapatitos. Las mangas gigantes. Como princesa. Los bracitos. Y van a estar mirando. Hacia adelante. Ya tenemos a los dos nenes. Ahora podemos hacerle el escenario. Podemos hacer como una alfombra roja. Esto es parecido a lo que quizás alguna vez viste en los cines. Podemos hacerle cámaras de fotos. Porque están en una gala. Hay mucha gente viéndolos. Podemos hacer flash. Lucecitas. Estrellitas. Podés agregarle todos los detalles que vos quieras. Y como te imagines vos esta gala. Podemos agregarle florcitas. O corazones al vestidito de la nena. Y por último podés colorear todo esto. Para que quede bien, bien, bien divertido. Si haces el tuyo. Podés enviárnoslo. Podés mostrarnos como te quedó. Y como te imaginas esta gala. Podés muy puisárnos. Podés facebook.com Gracias por ver el video. 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 Alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido, les digo que así es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Me encanta esa parábola que Jesús nos dice, yo quiero decirles algo, ando en búsqueda de una oveja perdida, alguien que no ha aceptado al Señor en su corazón. Saben, cuando no aceptamos al Señor en nuestro corazón, tenemos el corazón lleno, por eso en este episodio hablamos del color negro, porque nuestro corazón queda bastante sucio, bastante negro. Cuando nos llenamos de las cosas como mentiras, enojo, cuando no pedimos perdón y hay muchas cosas más y nosotros si queremos limpiarlos no podemos volver a meternos en la suciedad. Si yo quiero que Jesús me perdona y yo me meto otra vez en la suciedad, todavía me mantengo sucia, entonces yo que tengo que hacer, tengo que decir Señor yo quiero que vengas a mi corazón, yo quiero Señor que seas mi único y suficiente Salvador. Y cuando nosotros le decimos al Señor que perdona nuestros pecados, Él nos limpia por completo y nos pasa por un proceso de un agua y nos quedamos limpios. Y nosotros podemos decirle, ok Señor, yo quiero que estés en mi corazón, yo quiero ser revestido de vos Jesús, yo quiero invitarte a mi corazón. Yo no quiero estar perdido y yo quiero que en el cielo puedan celebrar que yo he aceptado al Señor. Si en este episodio vos decís, yo quiero limpiarme, yo quiero invitar a ese amigo Jesús a mi corazón, yo me quiero revestir de él y prepararme para una cita con el Rey. Entonces, vos amigo, orá conmigo, Señor Jesús, quiero invitarte a mi corazón, límpiame, transformame, hacerme completamente nuevo. Yo soy tu oveja perdida Señor y quiero que me encuentres en este día. Escriba mi nombre en el libro de la vida y yo quiero celebrar una fiesta en mi corazón este día. Amén. Si hoy celebraron junto con nosotros, bienvenidos hijos de Dios. Celebramos con vos, bienvenidos, feliz cumpleaños. Hoy es un día para celebrar. Y saben, cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra, hay fiestas en los cielos. Bienvenidos, que el Señor te bendiga y gracias por tomar este desafío de servir al Señor, revestidos de Él. Nos vemos la próxima semana. La semana que viene seguimos con nuestra fiesta de colores y nos encantaría ver sus dibujos. Pueden mandarlos a nuestras redes o nuestro mail, flucastishow.gmail.com Si aceptaron a Cristo hoy, envíanos tu testimonio. Recuerden que la semana que viene todos nos vestimos de rojo. Mandanos tu foto. Gracias por estar con nosotros hoy. Likiden, suscriban y comparten con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Espera, espera, espera! Se me olvidó decirle. Vayan al Facebook, iCrad Club Castillo Kids, para adquirir nuestro discipulado Castillo en Acción. Para activarte, para caminar en lo sobrenatural y seguir aprendiendo. ¡Chau! ¡Uf! 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 Gracias por ver el video.